Blanca Blanca Manco Que cubre en rosa la palla Y es en el aire caliente Un poema vegetal Gotas De sangre en el ceibo verde Todo es color en corrientes La hermana del Paraná Corrientes viste distinto Al paso de cada mes Tiene un traje para agosto Y para septiembre Tres Lucé primero de rosa De blanco viste después Más tarde de azul De rojo Y otros tantos que olvidé Corrientes cambio detrás Cada nuevo Florecer Música Cuando En las siestas correntinas Cruzo Las calles de la ciudad Miro Las distintas arboleras Que le ponen Con sus flores Un vestido vegetal Tipas Naranjales Naranjales Y en la hermosa Costanera El azul Cacaranda Corrientes viste distinto Al paso de cada mes Tiene un traje Tiene un traje para agosto Y para septiembre Tres Luce primero de rosa De blanco viste después Más tarde de azul De rojo Y otros tantos que olvidé Corrientes cambia de traje Cada nuevo florecer Con dientes cambia de traje Cada nuevo florecer